Bueno, sí hay verdaderos guerreros, son chavos como Diego, es estudiante de prepa y deportista, pero en abril pasado le detectaron un cáncer extraño. Lucha cada día sin quejarse de sus tratamientos y hoy busca la ayuda a través de nosotros para juntar el dinero que requiere para su trasplante de médula ósea. Vamos a ayudarle. Él es Diego, tiene 16 años y necesita dos y medio millones de pesos para seguir luchando por su vida. Todo empezó con unas ronchas color café. Poco después fue diagnosticado con cáncer. Hijo, como papá te diría que te duele el alma, te duele lo que más quieres en la vida. El cáncer de Diego es extraño y agresivo. Está en su sangre y al igual que la leucemia, para curarse requiere un trasplante de médula ósea. Diego está internado en el Instituto Nacional de Cancerología, atravesando su tercera ronda de quimioterapia. Cuando erradiquen las células malignas, debe hacerse el trasplante inmediatamente. No tiene ventana de oportunidad. Ahorita necesitamos tener los recursos económicos suficientes para poder decir, Diego necesita el trasplante mañana y en ese momento irnos al hospital. Familia y amigos lanzaron la campaña Vive con Diego para recaudar los dos y medio millones de pesos que necesitan. Postres, pulseras, colectas y eventos abiertos a todo público que se pueden consultar en la página de Facebook Vive con Diego. Además crearon una campaña en la página de Donadora para que cualquiera pueda ayudar. Hoy es Diego, mañana no sabes quién puede ser. Y cuando las cosas no están en tus manos, lo que más puedes hacer como ser humano y todo es ayudar. Tenemos gente que ha donado 30 pesos. Ayer hablaron por teléfono para decirnos, le acabo de hacer un depósito de 100 y mi vecina ya me dijo que me va a dar otro 100. Eso se agradece tanto como una contribución grande porque nos recupera la fe. Por la vida de Diego, el hijo, el amigo, el deportista. ¿Qué es lo que más me gusta de Diego? Es que es un chavo echado para adelante. Que no se echa para atrás ni para tomar vuelo. Hola, soy Diego. De verdad te agradezco mucho que apoyes mi causa y que nos vistes dando todo tu apoyo para mi campaña. Quiero decirte que todo el apoyo que me estás dando me está ayudando a seguir viviendo un poco más.